¡Hey! Buenas, hoy estamos en este vlog porque es Nochebuena, yo lo estoy grabando un par de días antes, pero bueno, para vosotros es Nochebuena, lo estaréis viendo ese día, y quería felicitaros las fiestas, felicitaros la Navidad, de hecho no sabía si me daría tiempo a grabar este vídeo, porque sabéis que con el trabajo estoy súper liada, con poco tiempo libre, pero he sacado un huequito y he dicho, hay que hacer vídeo navideño, esa tradición no se puede perder. Además, quería enseñaros el cambio de look que he hecho, me he cortado el pelo un montonazo, como estáis viendo, lo he llevado más o menos como... sí, por aquí más o menos, me he cortado un montón, pero me apetecía un cambio y la verdad que estoy bastante contenta, además a mí me crece el pelo súper rápido, por si me arrepiento, pero no, porque me gusta. Y bueno, pues eso, quiero felicitar las fiestas, que paséis muy Feliz Navidad, os voy a dejar un... este vídeo va a ser muy breve, os voy a dejar un vídeo enseñándoos un poquito mi decoración navideña, también un vídeo de los perretes, no sé si les pondré voces, porque no sé si me dará tiempo, pero bueno, si no enseñaros a los perretes en plan navideño. La Eka no, porque la Eka está muy mayor y ya la dejamos un poquito que vaya a su bola. Y bueno, antes de dejaros ya con todo lo navideño, comentaros que hasta que pasen reyes, el canal va a tener vídeos así un poquito a goteo, ¿sabéis? Porque a partir de hoy, que es mi último día libre laboral, por así decirlo, el resto de días libres que tengo son en festivos, o sea, después de hoy, que es 22, libro el 25, que es Navidad, obviamente ese día no voy a grabar porque lo voy a celebrar con mi familia, libro el 1, que es Año Nuevo, no sé si grabaré ese día porque realmente este año no voy a celebrar el Año Nuevo en plan saliendo ni nada, estaré en casa, pero son fechas que no son para grabar. Y luego libro el Día de Reyes, no el Día de Reyes, sino el Día de Después, o sea, el 6. Entonces, libro días que no son días de grabar, así que tengo algún vídeo grabado y voy a ir subiéndolos poquito a poco. Si me veis con el pelo largo, los he grabado antes, si me veis con el pelo corto es que me ha dado tiempo en estas fechas a grabar alguno. Por ejemplo, la semana que viene voy a subir dos vídeos de Alan Wake y uno de House Flipper y solo habrá tres vídeos la semana que viene, la semana del 25 al... 25 al 31. La siguiente semana no tengo ni idea porque creo que me quedan solo tres vídeos grabados. Sinceramente me he puesto a hacer este vlog así improvisado y no he mirado nada. Pero bueno, para que sepáis un poquito que hasta después de Reyes el canal va a ir un poquito así de que no habrá vídeo diario de lunes a viernes y nos apañamos como podamos porque por el tema del trabajo ya veis que no tengo mucho tiempo libre y los días que voy a librar, pues eso, van a ser días festivos, fechas señaladas para celebrar con la familia, disfrutar y no sé si podré grabar. Yo lo voy a intentar, ya sabéis que a mí me encanta grabar, ojalá poder tener el tiempo suficiente para subir vídeos de lunes a domingo, o sea, sería un sueño, pero la vida adulta es así, la realidad es así y bueno, pues hasta que pasen Reyes pasamos un poquito como podamos y después ya cuando tenga más días libres normales, no días libres festivos o tal, ya me pondré las pilas y tendremos más contenido en el canal. Simplemente para avisaros de eso, no me enrollo más, que paséis unas felices fiestas y os dejo con los vídeos navideños. Ya está la mara pesada, venga, trae la pata y dame la chuche. ¡Feliz Navidad a todos! Venga, la chuche, la chuche, ay... Este año no hay chuche, pues me enfado. Bueno, sí, mimos, me pongo contenta. Ya estamos aquí como cada año. ¡Uy! ¿Eso es una chuche? Eso me interesa, eh. Vale, vamos a ponerlo serios, que este chuche de por medio cambian las cosas. ¿Os habéis fijado en qué traje más feo me ha puesto la humana? Pero me dan la chuche ya, me dan la chuche humana. ¡Ay, qué rica! Deja de jugar con mis sentimientos. ¡Chuche, chuche, chuche, chuche! Ya está bien, ¿no? Ya está bien. A ver, ¡Feliz Navidad a todos! La chuche, dámela ya, que ya he felicitado. Ahora no me la quites, eh. ¡Qué rica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. De nuevo, me repito otra vez, pero no pasa nada. Lo repetiré las veces que haga falta. Que paséis una feliz Navidad, unas felices fiestas. Hagáis lo que hagáis. Disfrutéis muchísimo. Y Booker también quiere desearos feliz Navidad. Booker, pero mira la cámara, mira, mira. Hay una chuche. Es la palabra mágica. ¡Chuche! ¿Ya no? Mira, hay pan. ¿Hay pan? ¿Mira pan? No quiere, no quiere, no quiere. Mira, mira la chuche. ¿La ven la chuche? Adiós.